En la marcha, la verdad que hubo mucha pasión, mientras gritábamos, si a la vida, no al aborto, realmente se sentía un solo sentir, un mismo sentir, un mismo espíritu, nos sentíamos como si fuese que estábamos ahí en una batalla. ¿Cómo viviste con la gente? ¿Sentiste que se sumó más gente? Sí, sí, sí. La otra vez no pude ir porque mis nenes no estaban muy bien de salud, no pude ir pero sé que fueron menos la cantidad, esta vez fueron más, mucho más la cantidad y veíamos que la gente se asomaba a los balcones, que la gente nos gritaban, arengaban así, se sumaron unas chicas que estaban ahí en la heladería, vinieron, se sumaron con nosotros y eso hace que nuestra lucha no es solamente nuestra, es de un montón de gente más que a mí me hubiera gustado ver mucho más porque somos muchos en Iguazú y la verdad que falta, va a haber, yo creo que va a haber más marchas, eso espero, y que se sigan sumando. Bueno, muy bien, ¿y cuál es tu postura, una reflexión con respecto por qué no a la legalización del aborto y sí a las dos vidas? Hay muchas cosas por las cuales algunos por ahí piensan, no saben a trasfondo de qué se trata, porque yo investigué bastante sobre las corporaciones que están a favor del aborto, que es Planet Parenthood, que ellos realizan la mayoría de los abortos en todo el mundo y ellos supuestamente planifican la sexualidad y todas esas cosas con los adolescentes, pero hay otros números por detrás, otra plata por detrás que eso no se habla. Hay 300.000 abortos que se hacen en Estados Unidos y se venden cosas, o sea, hay muchas cosas por las que hay que hablar. El tema con el argumento de la niña violada, sí, es horrible, vamos al caso de que la niña violada pasó por un trauma horrible, una que anda a saber hace cuánto que lo ha estado viviendo, pasando, y sus hermanos también quizás, no, ese trauma es imborrable en su vida. Ahora, dice, esa niña no está preparada para ser madre, está preparada, no, como yo veía la otra vez un caso de 10 años, no está preparada para ser madre, no está preparada para que la violen, pero tampoco creo que está preparada para realizar un aborto. Yo creo que eso la va a traumar más todavía, aparte del daño emocional y de que un día ella va a saber que un ser vivo lo sacaron de su vientre. Es por eso que van a continuar las manos. Vamos a seguir, vamos a seguir porque aparte defendemos las dos vidas, defendemos a la mamá y defendemos los derechos de la madre y defendemos los derechos del niño, el niño por nacer. O sea, todos nosotros hemos estado así, en ese lugar, en esa semana, como dicen, y en esa gestación. Y hoy todos estamos acá y tenemos que defender a los que no tienen voz, porque hay un... Yo soy cristiana y hay un versículo en la Biblia que dice en Proverbios, de Salomón, del Rey Salomón, que dice, alza tu voz por los que no tienen voz, alza tu voz por los desvalidos. Y ellos son desvalidos porque no pueden valerse de nada. Están en silencio ahí y nosotros tenemos que hablar por ellos.